Mi nombre es culero con olor, se cruza de punch y de perra, cuando camino por las cajas de mi barrio, me gritan cuidado por la piedra, yo tengo hijos en los altos continentes, y a todos ellos yo le saque los dientes, con eso yo construí un rencuente, para pasar al otro lado de las serpientes, mi nombre es culero con olor, se cruza de punch y de perra, cuando camino por las canas de mi barrio, hago zapar que me salen sin calvario, estoy alerta de lo que haces, cuando te muevas es mejor que no te atrames, se gruba chaco, pica el fulbano, no te hagas el malo con mis palabras de machaco, hazte un lado, que borrumba tu tierra, como va a derramarme togola tus perras, ya lo sabes, ahora me imploras, después que respetarte mi canto implora, te digo y te repito, conmigo no te metas, mi click está creciendo alrededor del planeta. Abarajama la bandera, abarajama la bandera, nena. Abarajama la bandera, abarajama la bandera, nena. Abarajama la bandera, nena. Abarajama la bandera, nena. Abarajama la bandera, nena. Abarajama la bandera, abarajama la bandera, nena. Tú sabes, me pateas y yo no digo nada Te importan los viles que aspiran pegando Cuando yo creería, comerás el pavimento Yo pido a la paz, tú aspiras de la honra Paquea melodicas y tropa Abarajame la bandera Abarajame la bandera, nena Abarajame la bandera Abarajame la bandera, nena Abarajame la bandera Abarajame la bandera, nena Abarajame la bandera, nena Y eso te pude a la man, que en el clima, nena Afro without head, que no quiero hacer nada Tú sabes que asumo que se cuide de lo azule Si no terminaras siendo un portero de uno y yo Yo le dije a Pedro, you're a latino brada Pique a full of pigs, they're trying to be brother En lo mismo caso, se fumó un traro Un abejero yuta, donde un hijo de puta Pedro murió de ocho tiros policiales Según la ley, ocho tiros legales Yo pido a la paz, tú aspiras de la honra Paquea melodicas y tu tropa Abarajame la bandera Abarajame la bandera, nena Abarajame la bandera Abarajame la bandera, nena Abarajame la bandera Abarajame la bandera, nena Si va a ver, abarajame la bandera Abarajame la bandera, nena Yo aspiro a la paz, tú aspiras de la otra Abarajame la bandera, nena 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 I didn't live in Sudamerica, manifestando a man. Soy de la raza Prada, llevo a tu click esta carnada. Soy de la raza Prada, llevo a tu click esta carnada. Carnada, 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 carnada. Güero, fato, estoy loco. Hylia, hylia curiaqui ande valdarramas hylia. Hylia curiaqui ande valdarramas hylia. Hylia curiaqui ande valdarramas hylia. Uff.